Ruta 2021 Amigos de La Voz de Michoacán, esto es Ruta 2021, mi nombre es Jorge Manso y hoy tengo un invitado especial. Víctor Baez Ceja, presidente municipal de Pátzcuaro, qué gusto poderle saludar. Jorge, más gusto estar aquí en la cabina de La Voz de Michoacán, agradezco mucho la oportunidad de poder saludarlos y además de poder platicar. El 21 ya viene con todas las fuerzas y no solamente por lo que estamos viviendo, sino por el clima político electoral que se antoja muy, muy sabroso. Bueno, yo creo que ya las ruedas de este vehículo llamado proceso electoral ya van caminando, ya la gente está viendo muchos ciudadanos, hombres, mujeres en los municipios, en los distritos, en el Estado, pues que aspiran, que han levantado la mano a decir si vamos a participar y la gente está empezando a visualizar quiénes son, qué hacen, por qué, para qué, etc. El ejercicio de la función y del poder público regularmente desgastan y hoy vemos aspirantes a distintos cargos de elección popular, pues justamente emigrando de la función pública. Víctor Baez, ¿cómo se siente? Bueno, ya tú sabes, Jorge, no es un secreto para muchos y muchos michoacanos que yo he dado una respuesta ante esa pregunta que me hacen algunos medios como tú, en los que les digo, sí, sí, vamos a participar en el contienda a buscar ser los abanderados a Morena, a la gubernatura, por Morena, ¿no? Luego, como lo hay otros compañeros y compañeras a quienes respeto y que estaré ajustándome, pues al momento en que la convocatoria del partido sea emitida, que estaré ajustándome al calendario electoral que ya se conoce, pues para poder entonces sí tomar la decisión de separarme de mi cargo en su momento y poder contender en las condiciones más óptimas para poder también lograr dar a conocer el proyecto y para qué Víctor Baez quiere caminar hacia el rumbo de la gubernatura. ¿Morena es un partido de sorpresas? Morena es un partido de sorpresas y los que aspiramos debemos estar preparados para que pueda determinar el propio partido, que es mujer, pues tendremos que tener los pies en la tierra y tendremos que aceptarlo. O si determina que es varón, pues estaremos en condiciones también de poder ser tomados en cuenta. ¿Tiene estatura política Víctor Baez? Mira, pues la verdad, la estatura política la tiene que determinar justamente la sociedad. Ellos saben que ha sido Víctor Baez, que ha sido tres veces presidente municipal. Ellos tienen justamente un diagnóstico de mis resultados, que he sido diputado federal y que también saben que hice como legislador, que dirigí un partido que hoy sigo respetando y que ese partido también tuve una trayectoria, tuve una actividad en la que me permitió también demostrar pues que fui un dirigente que no apoyó una tribu o un grupo político, sino que traté de ser un presidente para todas y todos los militantes de ese partido y que he sido alcalde las tres ocasiones y he dado un mejor esfuerzo, he puesto mi empeño y he entregado mi tiempo, mi esfuerzo, pues he dado muchos esfuerzos y afortunadamente hoy sí te puedo decir que en mis tres gestiones se han notado los resultados. Hay muchos que buscan, pues a ver qué consiguen, a ver si, pues no es la gubernatura, pero si una diputación o una regiduría. ¿Y tú lo ves, cómo ves esto? Bueno, pues es que hoy las propias leyes permiten que cualquier ciudadano tiene el derecho de aspirar, la constitución lo consagra y están ejerciendo justamente ese derecho. El tener la estatura o el tener la capacidad, pues es uno de los temas que uno tiene que preguntarse a sí mismo, verse al espejo. En realidad tengo capacidad para gobernar al Estado, en realidad tengo la capacidad para poder dar respuesta a la política que le tiene hoy el Estado, en realidad sí tengo la estatura, como tú dices, y el conocimiento de lo que sucede en Michoacán, conozco el Estado, me doy cuenta de que hoy el Estado se encuentra en un problema económico, de seguridad, de desarrollo social, que sin duda los gobernantes que han estado al frente de este Michoacán, el propio que está ahora, han hecho esfuerzos importantes, sí, pero hoy lamentablemente hay temas pendientes y hoy lamentablemente Michoacán no está en las mejores condiciones. Hay una treintena de aspirantes en Morena, es larga la lista, y pocos van a tener posibilidades de estar en la encuesta y solo uno, ganar el boleto. Bueno, pues esas son las reglas del juego de Morena y los que queremos participar tenemos que acatarlas y tenemos que trabajar para que podamos entonces sí ser tomados en la encuesta. ¿Quién va a decidir quién vamos a estar en la encuesta? La gente. ¿Quién va a decidir? El partido en su momento previamente. ¿Se ve en la encuesta, Víctor Várez? Sí, sí me voy en la encuesta. ¿Se ve con el boleto? Me voy en la encuesta para que entonces el pueblo determine a quién quiere elegir para que sea el abanderado de Morena y pueda contender. Yo creo que hoy son tiempos de que la población debe de analizar de manera muy puntual a quién va a darle su otro confianza, porque no es un tema menor. Vamos a poner en las manos de una mujer o de un hombre la educación, la salud, la seguridad, la vida, el patrimonio. Tengo seis años. Y entonces la pregunta es, ¿por qué tengo que tener confianza en esta mujer o en este hombre? ¿A quién debo de darle mi otro confianza? Porque dependerá de esa persona, de esa mujer, de ese hombre, el destino de seis años de nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestros conciudadanos. De pronto la sociedad teme que haya un gobierno de ocurrencias con Morena. ¿Así sería? Hoy no se puede tener un gobierno de ocurrencias. Nunca ha sido esto una solución. Hoy menos que nunca. La situación en la que se encuentra el Estado amerita, urge, necesita, no solamente no ocurrencias. En este es implementar un modelo de gobierno diferente. ¿Por qué? Pues porque los gobiernos que hoy han seguido este modelo, pues hoy nos damos cuenta de que no ha sido lo suficiente para poder cambiar el estatus del Estado y el estatus de los ciudadanos que habitamos este bello Michoacán. Presidente, te agradezco muchísimo. Mejor que agradecerte a ti, a la voz. Un placer estar en cabina. Gracias. Esto es Ruta 2021. Mi nombre es Jorge Manso. Nos vemos en la próxima.